3, 2, 1 Iniciamos este programa por Telesistema Canal 11, esto es Vale por 3, que felicidad que usted esté frente a la pantalla, dándonos este espaldarazo y sintonizando junto a nosotros, estoy hoy acompañada de la bella Katherine Caravaggio. Hola, gracias Yami, yo feliz como siempre de compartir con ustedes y contigo y con todo ese hermoso público que sintoniza Vale por 3 como cada sábado. Hoy tenemos un programa súper interesante con invitados estrellas y usted no se lo puede perder, no se puede despegar de esa pantalla en ningún momento, ¿verdad que no, Yami? Porque esto va a estar muy bueno. Y en ese momento, Isa, las redes sociales y sintonizar Vale por 3 por Telesistema Canal 11 y también las redes sociales arroba Vale por 3 RD porque yo tengo hoy estrellas. Realmente, hoy el programa me llena de muchísimo orgullo y alegría porque recibimos a 3 grandes, a 3 dominicanos que nos representan grandemente por todo el mundo en el deporte. Así es, Yami, tenemos que destacar que además de que son estrellas y que nos representan a nivel mundial, han puesto el corazón de toda República Dominicana a latir y estamos más que orgullosos de tenerlos hoy en Vale por 3. Empiezo con la primera. Arráncame con la muñeca, con la que nos distingue, con la princesa y de mis favoritas, perdón, 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 pero soy fanática de las reinas del Caribe, de las reinas de voleibol, de nuestra República Dominicana y tenemos una de ellas aquí hoy con nosotros. Bueno, ya tú viste como quien dice, el puntapié, ella se llama Camil Domínguez y nos ha representado en diferentes competencias, entre ellas el Grand Prix de Voleibol en 2015. Bienvenida Camil, ¿cómo se llama? Gracias, gracias, feliz de estar aquí con todas ustedes, de verdad. Ya teníamos rato tratando de venir a compartir y bueno, un placer este momentito que vamos a pasar con ustedes y con su público. Ay, bella mi amor y habla muy lindo. Es una muñeca, es una muñeca. Pero no va a estar sola, va a estar acompañado de dos caballeros. Uno de ellos, si usted está pensando buscarse problemas, yo espero que no sea con esta representación de nuestros dominicanos en el karate. Luisito Piega a nosotros. Bueno, resultante, ¿cuándo? Es parecido. Es parecido, es parecido. O sea, el karate es una, perdóname, tú sabes, estoy aprendiendo de estas cosas. Karate, para mí todo lo que se tira para atrás. Tú haces como el chaquichán así como, ah, con Bruce Lee. Para mí todo es lo mismo. Karate y todo eso. Sí, pero agradecido en realidad de que, y decirle que al público de Vale por Tres, ese era un momento de tranquilidad donde vamos a disfrutar. No habrá, no habrá violencia. No habrá violencia, no habrá violencia. Es competir. Aquí hay bochiches, hay bochiches. Con esa paz que te caracteriza, vamos a llevar animación al público porque vamos a hablar de todo un poco, ¿eh? A mí me resulta, Katherine, tan extraño que la gente que más te puede dar esa, 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 la golpeada de tu vida. Ay, señores, te roban. Mira, pero espérate, me nos podemos dejar al muñeco. ¿A quién? ¿Qué muñeco? Tenemos un papi aquí. Tenemos un muñeco. Que le tenemos que preguntar si está así. Señores, él no necesita mucha presentación porque también ha sido uno de los que ha puesto a todos los dominicanos a nivel mundial por todo lo alto. Ha ganado diferentes competencias. Ha traído desde bronce, plata, oro en múltiples ocasiones. Está con nosotros, señores, Lugelin Santos. Bienvenido. Hola. ¿Quién lo ve, Lugelin? Ay, ay. Ah, pero vendré. Bueno, el público en arroba, todo tu celular. El público en arroba vale por tres preguntas. ¿Estás soltero? ¿Estás casado? Ella no ha visto el celular y ya dije que el público está... El público, mamá. ¿Te vemos al público? Sí, somos público también. Claro. Responde. Responde. Somos, estamos casados con la pista del disco. Eso es que tiene una novia que no lo quiere decir. Comprometido con su carrera. No, es que tiene una novia que no lo quiere decir. No, es que él tiene colaboradoras. Ah. Sí. Esa es la manera ahora de preguntar si uno está saliendo con alguien. Ajá. Si uno hace colaboración. Colaboración, sí, sí. Sí, en Instagram y Twitter. Se me llama muy bien con la palabra colaboración. Colaboración. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero aprovechemos ya para llevarle la vida a los tres. Antes de empezar en... Claro. ¿Cómo están sus corazones? Entrar en materia. Y usted, señorito, ¿tiene colaboradora, tiene pareja? ¿Cómo es el tema? Mi corazón siempre ha estado comprometido con la patria, con mi familia, con mi familia. ¿Cómo estás con un día de mareo? Yo voy a seguir indagando más tarde en este ámbito. Mi amor, tú serás la única honesta y nos dirás tu situación. Yo tengo pareja. Yo sí tengo pareja. Yo sí tengo pareja. Si no es un colaborador. No, no. Seis años. De verdad, de verdad. Luchado, trabajado y gozado. Ay, qué linda. Mira que es sincera. Mira la diferencia entre los hombres y las mujeres. No, pero más adelante lo diré. Más adelante lo diré. Si tú le sacas alguna información sobre eso, yo te voy a decir que tú no es realizada. Porque esa información, no ha habido forma ni escenario. Tú a veces crees que lo agarras fuera de base y tú oyes, uff, él se devuelve. Real. Súper discreto. Tú subes, agarra y salta y se agacha. Entonces no hay forma. No, pero si tú logras sacarle algo, tú puedes sentir morir. Esa va a ser mi tarea en el día. No, él dijo que al final del programa, que se queden en sintonía. Más adelante lo va. Mira, él da patada alta. No te lleve. Bueno, me contaron muchísimo. Dije que tú con una modelo internacional tienes una situación sentimental complicada. Yo sé que este moreno derrite corazones, pero también no. Siempre está concentrado. ¿Cómo esenciarlo? Tan como nosotras, que amamos a nuestro público y estamos comprometidos con llevarle la mejor información. Y el entretenimiento para que se mantengan ahí en casita, disfrutando su sábado acompañado de nosotros. Porque tú también tienes colaboradora. Yo no tengo colaboradora, soy una mujer soltera, sin compromiso. Wow, qué mentirosa. Estoy abierta al amor. Qué mentirosa. Sí. Se ha dañado el significado. Se ha dañado. Se ha dañado colaborador. Sí. Actualmente no, pero si aparece uno, con mucho gusto. Mira, Luguelín está soltero. Y Luisito está soltero. No, no, no. Por el amor. Aquí puede crecer la hechispa del amor. Yo no, porque ya yo estoy jodida. Ya yo, ya a mí me tuyeron. Jodida, no, ¿tú me tuyeron? Se me tuyeron hace rato. ¿Y por qué qué te pasó? Me dijeron, se hincaron, me dijeron, te amo. Yo sí, yo también, y ya. Se entregó. Se entregó y todo, se fue la niega. Ay, qué cosa. Se entregó. Pero esos son temas muy profundos y deberíamos ya como que entrar en materia, porque todo eso era solo el principio. ¡Ay, sí! Ahora vamos a analizar esto, ¿verdad que sí? Vamos a analizar muchas cosas, pero iniciemos con ustedes, que son nuestros invitados estelares del día de hoy. Y yo sé que mucha gente en casita quiere saber mucho más de ustedes, de su vida personal, de su vida privada, pero también de lo que ustedes han ido viviendo en los terrenos de sus distintas artes, donde ustedes se desarrollan y donde ustedes ahí compiten, cam, cam, cam. Y hacen su trabajo esencialmente espectacular. Y la disciplina que conlleva para un atleta. Entonces, para empezar, ¿cómo ustedes entienden que debe ser el comportamiento de un atleta a la hora de competir? Sobre todo en sus áreas, que son tres muy diferentes. Sí, porque son disciplinas distintas. Por ejemplo, en el voleibol. Empezamos con la dama. Siempre es propicio. ¡Ay! Ustedes son muy caballerosos. ¡Claro! O miedosos. No te digas. ¡Caballerosos! Yo le dije a ustedes que estén atentos, ¿verdad? Que él tira alto. Ya. Bueno, mira, el atleta de alto rendimiento, independientemente de la disciplina, lo que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, como tú mencionaste, hay que tener mucha disciplina, mucha perseverancia, mucho respeto por su deporte, mucha profesionalidad. Pero el comportamiento, si tú dices, como uno se comporta o como uno se maneja, ¿en qué escena? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo ustedes más o menos van llevando el tema de la disciplina? ¿Me entiendes? ¿Cuántas horas hay que entrenar? Ok. ¿Cómo más o menos van llevándolo entre la vida personal? Porque es muy demandante lo que allá se exige como un atleta de alto rendimiento, por decirte. A mí me hace muy difícil ir todos los días al gimnasio. Yo no me imagino esa vida. Es verdad. Bueno, mira, el atleta de alto rendimiento, de por sí, tiene probablemente su vida entera y en los gimnasios, a una cancha, a un pabellón, una arena. Casi siempre va a depender del tipo de preparación que se esté, para lo que se necesita la preparación en el momento. Por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento, lo que ustedes conocen para la selección, por ejemplo, selección de voleibol, hay una etapa, previo a esa etapa de competición, que por ejemplo ahora las chicas están en ellas, los meses previos puede que los entrenamientos sean dos veces al día, más una sesión de pesas, súmale a eso dos sesiones de fisioterapia probablemente, porque hay que cuidarse, descanso en la noche, o sea que al día probablemente tú vas a dedicarle a tu deporte, qué sé yo, alguna 12 horas tal vez, porque tú te levantas, vas a entrenar, haces una sesión de preparación física. Antes o después, descansas, te das terapia, vuelves otra vez en la tarde, entrenas, una sesión de descarga, lo que sea que te toque, y cuando tú vienes a ver, ya el día se acabó, cena, y ya tienes que descansar para volverlo a hacer el siguiente día. Y bueno, ¿cómo se hace con disciplina? Porque no siempre se quiere ir a entrenar, como tú dices, mira, yo no quiero ir al gimnasio todos los días. Pero para el deportista, uno por eso se basa en la disciplina y no en la motivación, uno aprende que no todos los días tú vas a estar motivados, a pesar de que tal vez tú tengas un objetivo y ganas de echar para adelante, pero la realidad es que somos seres humanos, bueno, entonces, no todos los días uno está ahí que, ah, déjame ir a adelante. Soy la más positiva. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, yo canto. Sí, es porque mira, yo tengo que hacerlo, este es mi trabajo, tal vez yo no estoy más motivada, o no tengo ganas, tú sabes, nosotros las mujeres que somos más emocionales, pero este es mi trabajo, yo tengo una función el día de hoy, tengo objetivos que cumplir con mi cuerpo, con mi disciplina, con mis compañeras, entonces uno trata de utilizar eso como la guía, en vez de la motivación, porque son etapas muy difíciles, bueno, hay otro tipo de etapas, en las cuales los entrenamientos van a una sola etapa del día, y tienes la mitad del día probablemente libre, pero nunca es libre, siempre tienes una terapia, tienes un descanso, nosotros no podemos arriesgarnos, por así decirlo, en el sentido de que salí de entrenar y en la tarde me voy para el río, anda entre la piedra, no puedes, te puedes lesionar, que si, por ejemplo, andar en tacos. El traguito. No, eso es sumamente limitado, o sea, depende a quién tú le preguntas, si tú le preguntas a Luis Luis, tú vas a decir, nada. Nada. Pero hay etapas donde el atleta no debe de beber, porque el alcohol en el cuerpo del atleta no cumple ninguna función nutritiva, al contrario, te deshidrata. Claro. Entonces, hay etapas donde se respeta. Ahora, hay etapas. No hay ningún alcohol que esté permitido que ninguno. No, no es que esté permitido, porque no es que está prohibido, lo que pasa es que... Todos deshidratan. Todos matan el vino, nada. No, lo que pasa es que no es que esté prohibido, es que tú con el tiempo vas aprendiendo qué le hace el alcohol a tu cuerpo, entonces tú dices, bueno, mira, en esta etapa no hay forma. Es que hay etapas muertas que tú sabes que no tienes competencia previa, que estás en un descanso activo, y tú dices, bueno, puedo tener un poquito de vida social más activa, como que le gustan a Luguelín. Entonces, y ahí vas... Luguelín está quemado como el dañado ya tú. Y ahí vas teniendo un balance. Gracias. En el caso tuyo, Luisito, ¿cómo es el proceso? Porque son totalmente diferentes. Tú trabajas taekwondo, me imagino que tu forma de entrenamiento es distinta. ¿Cómo te deseas? Todo lo que conlleva la planificación trae consigo un alto grado de sacrificio. Y el deporte de alto rendimiento es ese sacrificio. Y como decía Camil, uno tiene pautado ya o trazado una línea a seguir, entrenamientos. Y en el caso de taekwondo, 6 de la mañana, ya en el complejo deportivo, bueno, en el caso de nosotros, en el centro olímpico, el físico después a las 11 de mediodía, hasta 1, 2. Luego a veces cuando hay una competencia más serio, también está 6 de la tarde. Es como que tres secciones. En esas tres secciones tú tienes que sacar el tiempo para estudiar, cualquier proyecto personal. Es como que el deporte es más allá de que los segundos, los minutos que no pueden ver un escenario a través de la TV. Conlleva muchísimo sacrificio, muchísima dedicación, horas de trabajo. Pero al final de cuentas queda la gran satisfacción de los logros, las medallas y el aplauso del público y el amor de cada dominicano. Qué lindo. Él habla muy linda, mi amor. Deberían de tener un podcast. Tú sabes que el podcast ahí no te haga. Era para que la gente crea. A mí, no se lo recomendé en un programa. Búsquenlo, búsquenlo. Vaya, das el crédito. Mira, tú eres un... Me debes la carrera, me debes la carrera. Tú dices un punto que yo quiero también ver cómo ustedes se hacen, porque yo, por ejemplo, soy bailarina. En algún momento competí también fuera, pero nosotros teníamos que llevar una vida normal, dígase, trabajar, estudiar, cumplir con los compromisos de la casa, si tenía pareja también, familiares. Y fuera de ese tiempo, entonces, sacar el chance de tú entrenar como bailarín, más los ensayos. Obviamente es fuerte, pero uno tenía que llevar una vida normal. ¿Ustedes también tienen ese compromiso? ¿O como deportistas tienen la facilidad de que le pagan a la selección para que no tengan que trabajar fuera de...? Nos ayudan. No sé. Yo pago. Nos ayudan. O sea, que ustedes también llevan una vida normal. Es como un tipo de nombramiento. Nos dan ayudita. La nómina del atleta figura como una ayuda. No, como un solo. Por los logos, no como un solo. Es como por escala. Medallista olímpico, bajando, panamericano, indomericano. Y así sucesivamente, el que viene nuevo, el ayudan a estar grande. Ok. Ustedes son muy políticos. Eso lo vamos a tocar en breve. Dame un momentico, porque eso lo vamos a hablar un chingo más a fondo. Yo quiero saber, Luguelín, cómo tú te preparas. Cómo es también tu parte, porque también es un deporte que también exige muchísimo. Sí, sí. Bueno, el atletismo es un poquito más flexible. Ahora, con la modernidad, el atletismo ha ido flexibilizando un poquito más, porque los atletas no estaban llegando a la competencia. Y por eso tú ves mucho más el atletismo más realzado en este momento. Ok. En el país, Marilady, Alexandra, muchísimos atletas que están en el atletismo, en muy buena posición a nivel internacionalmente. Y es porque el atletismo ya sea más centrado en lo que se necesita, en el día a día que un atleta necesita. Ya, si yo hago lo que hace Luis, yo no llego a los bolímpicos. No, tú tienes que tener más tiempo de descanso. Hay que tener un tiempo de descanso. Y también las cargas están ya más divididas. Repartidas. Más repartidas, mucho mejor repartidas. Porque el atletismo ha entendido que más calidad, mejor resultado. Más carga, mejor resultado, que es lo que tiene Luis. Cuando tú te refieres a que se divide, ¿a qué tú estás hablando? Porque yo estoy en el limbo para ser muy simple. Voy ahí, voy ahí. No, mira, nosotros hacemos la sesión de entrenamiento de la pista en la mañana. En eso de la 8, de 8 a 11 más o menos, aproximadamente. Pero ese trabajo no es continuo. Ok. No está hablando continuo. Una planificación. Una planificación. Una planificación. Sí, una planificación. Exactamente. También con el descanso dentro del mismo entrenamiento. Ok. El calentamiento. Y después que ya todo ese calentamiento, ya viene ya lo que es el entrenamiento en sí. Ok. O sea, es un precalentamiento de una hora y después viene el entrenamiento en sí. En ese precalentamiento te hacen, por ejemplo, marinero. ¿Qué hacen? Los remos. No, hacemos ejercicio. Voy a te conozco. Por eso que me estoy preguntando. No, si te estoy preguntando. ¿Cómo es un precalentamiento de ti? Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quieres hacer atletismo? Te lo voy a... Te lo voy a... Te lo voy a... Señor caballero. Tuyo. Primero damos dos vueltas a trote. El trote es el yogui. El trotar. Sí, yo sé lo que es trotar. Exactamente. Entonces, después de eso, hacemos seis aceleraciones en una recta de 100 metros. Acelerando. ¿Eso corriendo a todo lo que da? Ajá, a todo lo que tiene un monte de... Progresivo. Ok. Son progresivas. Van de menos más. Van de menos más. Una, un ejemplo, vamos a ponerlo así, 16 segundos en 100 metros. La siguiente tiene ese 15. La cuarta, 14, 16, 16, 16, 16. Bajando el tiempo en cada una para que el cuerpo vaya entrando en calor progresivamente, no de golpe. Ok. Progresivamente. Entonces, ahí vienen los ejercicios especiales, que se llaman ejercicios especiales, que son motocicletas de marineros, skipping, aquí, allá. ¿Qué se hace? ¡Ah, ve! Yo sé que... El deporte como... Ya marineros no se hace ya. No. Porque hay otro ya específicamente del deporte. Hay algunos deportes que se utiliza marineros, pero ya el deporte ya tiene sus... Ejercicios especiales. Exactamente. Por eso se llama especiales. Entonces, después de eso viene de nuevo y hay que correr ya, pero ya con los tenis para... Específico. Sí, específico para entrenamiento. Que cada atleta tiene... O sea, cada deporte tiene sus zapatillas. Sus tenis especiales como para que funcionen en ese aspecto. Exactamente. Por ejemplo, nosotros corremos en una goma. Entonces, las zapatillas de nosotros tienen clavos. Ajá. Para sostenerlos mejor. Sí. Para que agarren dentro de la goma y no nos caigamos. Porque antes, en los años... Anteriores. Anteriores. Se corría en tierra, pero los atletas se caían, se rebalaban. Eso es. Desastroso. Sí, sí. Imagínate esa velocidad que tú vayas ahí y ruede. Eso es hasta peligroso. Sí, sí, claro. Volviendo al tema del dinero, que no es que nos interese, ¿eh? Para nada, ¿eh? No nos está interesando, pero como más o menos... Yo tenía la marinera todavía. Sí. Y si usted está con nosotros, acompañándonos en este momento, escríbanos ahí en Vale por 3R, ¿de por dónde se quedó usted? Porque aquí estamos nosotros dos pidiendo que entendemos todo. Es muy interesante. El tema económico, ¿cómo manejan eso? Con ese tema de la ayuda, donde yo pensaba que los atletas, ya cuando pasaban de cierto nivel, tenían sueldos, nombramientos, asignaciones especiales. No, a ellos le dan algo, si ganan. Sí. Es lo que yo he visto que el gobierno ha implementado. Sí, hay un presupuesto asignado del Ministerio de Deportes al PARN. El PARN es un programa de nuevos valores y de Villas Glorias. Se supone que ahí cada federación tiene asignado también un monto especial o específico que dependiendo los logros de sus atletas, le van entonces, bueno, llegaste sin tener una medalla, se supone que posiblemente son 5 mil pesos. Luego de ahí, mientras vas alcanzando medallas, entonces se va agregando un poco más a ese, bueno, no al presupuesto general de la federación, sino a tu monto, a tu sueldo. A ti como persona. A tu ayuda, a tu ayuda, no vamos a ponerlo como un sueldo. Pero es que tiene que llamarse sueldo. Es como una ayuda. Es como una ayudita. ¿Y mejor para ustedes? Bueno, que sea más, pero que se mantenga como ayuda. Te voy a preguntar, tú haces 5 mil pesos dominicanos, que es aproximadamente 100 dólares. No es gran cosa. Mal contado. Pero entonces, cuando tú me hablas también de preparar a un atleta, te lo digo porque yo que voy a un simple gimnasio. Y la alimentación. O sea, lo que te exige el deporte para incluso yo, que ni siquiera estoy tan informada como mucha gente que está conectada con nosotros, que no está informada de lo que se necesita para llegar a cierto nivel de rendimiento. Como deportista, tú me estás hablando de prácticamente un dinero que no da ni siquiera para suplementos. Podemos decir que eso es para el pasaje del atleta del mes. En realidad, no. Entonces, su comida. Los que están en la villa tienen la alimentación, que no es la mejor, pero bueno, puede mejorar. Vamos a hacer una campaña. Yo te pongo nomi, yo te la pongo a disposición para que vamos a una campaña en la que todos nos debemos unir para que todas esas cosas mejoren. Porque la gente y los seguidores ejercen una presión como que ellos pagan ahí un dinero grande y no se le está dando su asistencia que ellos están pagando. No, pero en realidad ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Lo que es el apoyo a los atletas, pero sí necesita ir ganando, centroamericano, panamericano, Juegos Olímpicos y de dicho día, pero no solamente eso, sino que el incentivo que se le da es por medalla. No es que tú participes en un centroamericano y tienes asegurado lo que se anuncia en la prensa. No, tienes que ganar la medalla. Para panamericano es igual. Tienes que ganar la medalla, Juegos Olímpicos es igual. Y no es de un momento que es chido. Porque algunas personas dicen, no, que Fulonito ganó por ganar oro. El Ministerio de la Ponte anunció que va a ganar 250 mil pesos, un ejemplo. Y la gente cree que es que uno gana eso. Mensual. No es eso. Ese día te vas a entregar ese dinero y ya. Sí, un bono. Y haz lo que tú puedas con tu vida. Vuelves a ganar 10 mil o 5 mil pesos. Después de esos 250 mil que te dieron ese solo día. Es un bono, es un bono. Y luego de ahí ya está la ayuda mensual, para no decir consuelo. Porque no conviene que siga así también. Porque así el que quiera. Que quede como ayuda. Sí, porque el que quiera trabajar en otras organizaciones gubernamentales, porque muchos atletas que ya van haciendo la transición y es activo. Entonces, en caso de que fuera un sueldo, chocaría. Entonces, ok. Pues eso es otro tema. Interesante. Yo te quiero preguntar, porque nosotros, por ejemplo, manejamos lo que son patrocinadores, anunciantes. Gracias a Dios, nuestro programa Vale por Tres tiene muchos anunciantes. Le queremos agradecer. Y que sigan colocando más publicidad, sobre todo porque viene la nueva temporada. Pero ya, ese es otro tema. Entonces, regresando a este, están los patrocinadores. Y entonces, ahí sí yo puedo, como patrocinador de mi marca, contratarlos a ustedes. Y esto sí funciona. Claro. Bueno, Lugueling ha estado con muchísimas marcas. Sí, claro que lo vemos. He hecho trabajo con marcas también. Camil también. Los atletas sí. Y también, aparte de Creso, hay muchísimas marcas que apoyan el deporte en sentido general. Y es como que, en la parte del gobierno. Se pudieron sumar más. Se pudieron sumar más. Claro. A lo largo de su llamado. A lo largo de su mano, a lo largo de su mano, a lo largo de su mano. A propósito del podcast de los chicos. Ah, también sí, que agradecerles a los que están. Y esperemos que lleguen más. No, perdona. Ahí es lo que estamos hablando, esa idea maravillosa que yo le di del podcast. Ustedes pueden decir. ¿Cómo se va a llamar? Humildemente. Ya se llama. Humildemente. Ellos son tan rápidos que antes de terminar esto, ellos tienen un podcast. Y con 45 episodios, automáticamente. Sí, automáticamente. Comidores y todo. La verdad es que, si usted no lo sigue, vaya en este momento y síganlo. Entre atletas el podcast en YouTube. Entre atletas el podcast también en Instagram. Y también salimos en Romana TV. Ah, por ustedes. Prácticamente. Ya su televisión. Pero si no entran al podcast, eso lo vamos a debatir más adelante. Ahí sí. Pero pueden irlo siguiendo. Y de paso, agárralo a seguir de Vale por 13 RDA. Bueno, un resumen corto de lo que estábamos hablando. Sí, en redes sociales y en periódicos y la gente en general. Le da seguimiento a los atletas y sabe que ustedes necesitan mucho más apoyo. Y se sabe que tal vez no es bien remunerado su trabajo. Pero el pueblo dominicano agradece inmensamente el trabajo que se hace porque valoramos un dominicano que ganen unas olimpiadas es como por 10 de otro país. Porque sabemos las adversidades que ustedes tienen que pasar para llegar ahí. Que muchos otros países no la tienen porque tienen muchas facilidades. Desde los papeles hasta para viajar. Hasta el día a día. Que no trabajan, que se dedican solo a eso. Que tal vez tienen una mejor posición económica o apoyo de la familia. Entonces, miren. Mis respetos. ¡Aplausos! Yo sé que el público está también en su casita aplaudiendo a ustedes. Y para continuar, yo me voy a ir por otro ladito. Porque ustedes saben que tú lo mencionaste ahorita. Y el tema de las redes sociales. ¡Wow! Que ahora ya son más asequibles los comentarios, la gente. Que puede decir cualquier cosa de ustedes. Y ustedes tal vez recibir esa energía que no siempre es positiva. ¿Cómo ustedes manejan esos comentarios a veces negativos que llegan a través de las redes sociales? Es entender, bueno, el que esté en las redes. Sabes que hay personas dañinas. Y otros que están para aportar. Pero, en realidad, las grandes sumas de seguidores que tienen las plataformas digitales, hay que también estar claro que la componen también esos dañinos y esos seguidores positivos. Y al final de cuentas, entender algo que a lo largo de mi carrera deportiva, es entendiendo que si hablan de ti es porque algo positivo estás haciendo. Y trata de que siempre hablen de ti. Es trabajar para que hable el bueno y hable el malo. Pero que hable. Pero que hable. Por ahí va. Tú eres muy político, como ya dije, y bien centradito. Pero, ¿hay algún comentario, por ejemplo, a ti, Camil, que te haya sacado de tu centro? Que te haya dicho, caramba, por más que uno de siempre están poniéndole pero, por ejemplo. Yo no lo leo. No leo el comentario. Buena decisión. Yo volví al país en el 2014 de Estados Unidos. Y lo primero que hice fue decirle a mi familia que no lo quería en ningún grupo de Facebook ni en ningún centro donde se hubiera muchos comentarios de voleibol. Yo le dije primero porque, es como dice Luis, siempre van a haber personas, o sea, uno no es billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Entonces, el atleta, como tú dices, o sea, nosotros amamos mucho la patria y hacemos todo lo que hacemos porque es nuestra pasión, pero también porque sabemos lo importante que es para el país. Pero nosotros somos seres humanos. Entonces, es muy fácil atrás de una pantalla, de un teclado. Y gente que no ha dado ni una sentadilla nunca. Esta pelota le hubiera dado cualquiera. ¿No te imaginas? Exactamente. Entonces, uno quisiera recibir simplemente mensajes positivos o críticas nutritivas en cuanto al público, pero sabemos que no todo el mundo tiene ese conocimiento. Entonces, yo personalmente me conozco. Yo soy una tipa muy emocional. Entonces, preferí mantenerme al margen del acceso a muchos de esos comentarios porque siempre entendí que no me sumaban. Entonces, para que me agarraren un mal día, simplemente yo segregaba ese tipo de acceso a esa información. ¿Qué es lo que muchos atletas hoy día hacen? Por ejemplo, si están en competencia, se loguean fuera de sus redes sociales. Bueno, yo no quisiera hacer algo, no. Exactamente. Yo me saliera de las redes. ¿Por qué tú te imaginas uno a punto de hacer algo como importante y que tú le das y que jamás que lo va a lograr? Exactamente. Tú sale a lograr. Entonces, ¿qué te digo? Hay veces que tú dices, bueno, tú reconoces a esa persona, no tiene conocimiento, no aporta nada de mi vida, pero al final de cuentas somos seres humanos. Y si te agarró en un mal momento, puede que te afecte un poquito más. Entonces, hay como que hay momentos en los cuales uno puede fomentar su imagen, su deporte, comunicarse con el pueblo, relacionarse. Y hay un momento de que personalmente, si me preguntan, yo prefiero mantener una distancia para evitar cualquier situación, porque la gente también no se da cuenta de lo mucho que afectan las palabras al atleta. Hay personas que, por ejemplo, tal vez tú puedas hacer tu trabajo, no tú, por ejemplo, una persona que trabaja en una computadora, independientemente si el jefe le dijo algo feo, pero el atleta que trabaja no solamente con su mente, sino con su cuerpo, un poquito de nervios puede arruinarle cinco, cuatro años de trabajo. Entonces, o un pique, o una molestia, un dolor, una tristeza de una palabra. Entonces, yo prefiero mantenerme al margen. Y cuando es momento, pues entonces sí, vamos a hablar con los chicos, con los fanáticos, vamos a comentar, cualquier cosa que hay que aclarar, pero en su momento. En su momento. Claro, porque imagínate tú. Sí. En tu caso, Luguelín. Dice que Luguelín le dice de toda la gente por día. ¿Es verdad? A mí me dijeron que él manda me la palabra y de todo. Este es el mismo congreso de ti, tan tranquilo que te ves. No, no, no. Para que tú pensabas que... Supuestamente. Yo siempre pensaba que Luisito era el tremendo. Mira como... ¿Es verdad? Tú sabes que yo pensé siempre que tú eras, como tú eres el de los golpes, uno piensa que tú eres el problemático, el que dice, ven, vamos a encontrar una 27, en la 27 con Chuchi, dale, ve si tú eres guapo. No, él es el que nos agarra a nosotras. Pero Luguelín es el rabioso. Yo no, yo sí le tengo que decir una cuanta cosa a la gente, eso lo digo. Pero en su momento, como acaba de decir Camil, en su momento, sí. Ah, pues no es mentira. No, mala palabra no. No, jamás, jamás. ¿Seguidor que nos dio esa información? No, no, mala palabra no. Pero sí, sí, le tengo que decir, porque lo que pasa es, como dice Camil, hay personas que no saben que eso afecta en algún momento. Y yo, al principio, cuando me hice famoso de golpe, yo era muy cerrado. No, corriendo, yo me hice. Bueno, no, no, corriendo. Le golpeé él. Le golpeé el señor. Y ella le dio su galletón a la fama. Entonces, sí, me quedaba con muchas cosas por dentro. Entonces, después aprendí a soltar y también no responder. No responder. Ya no responde él. No, entonces sí, ya no. Sí, es que eso fomenta de una forma o de otra. A veces es mejor luchar con esa necesidad. Porque a veces uno sí tiene ganas de responder ciertas cosas. Sí, sí, en Twitter. A veces uno tiene ganas de decir, pero esto, pero échale para acá. Sí, pero también es entender que, por ejemplo, tal vez esa persona que te está haciendo ese comentario dañino no es nadie. Pero, por ejemplo, que Luguelín haga un comentario en Twitter, como dice el Moreno, él lo sigue en niños, un pueblo, entonces pierde más. Y la gente no ve que él es un ser humano, que le tocaron sus botones. La persona dice, ay, pero fulano, mírate, están viendo millones y millones. Y los niños que tú llegas. Entonces hay veces que es mejor, como que mira, dejes tú ahí, mejor, sal un rato, vete a caminar, sal con tu familia, paseate, vete a correr. Ustedes están hablando de algo muy importante, donde aquí estamos haciendo nuestra cherchita, pero realmente la parte emocional y la parte psicológica del tema es muy importante. Porque, como decía Luguelín, la fama le llega corriendo, le llega así como de repente sin esperarla. Y hay muchas cosas que pasan ahí emocional, psicológicamente. ¿Reciben ustedes, como deportistas de alto rendimiento, acompañamiento psicológico, acompañado de esto? Cuéntenme sobre esto. Sí, contamos. De hecho, cuando se habla de Creso, no sé si han escuchado hablar de Creso. Creso es un grupo de empresas, bueno, una organización sin fines de lucro, donde está un grupo de empresas, las principales empresas del país, encabezadas ya por Grupo Vicini, que apoyan los atletas. Y Creso tiene también psicólogos, aparte de apoyar a los atletas con la educación, también tratan de apoyarte si necesitan los psicólogos, fisioterapeutas y demás, nutricionistas, nutriólogos, sí, en sentido general. Pero el atleta dominicano sube con esa gran deficiencia. No cuenta con un psicólogo, no cuenta con un nutriólogo. Es como que en el camino ya, gracias a Dios, ya hasta el Ministerio de Deportes, a través de Medicina y Deportes, ya tenemos psicólogos. Muchas veces, pero no encontramos con un psicólogo. Que tú le ves la capacidad de deporte, agarrarlo, irlo trabajando, su tema emocional, que a veces tienen problemas familiares, a veces son hijos de madres solteras, a veces tienen casas disfuncionales, y llegan al deporte. Casi siempre. Es así. Es así. Es así. La mayoría de las retas de entrenamiento vienen de... Y ven en el deporte como... Un papá o una mamá o algo, o nada, muchas veces. Y ven en el deporte como su manera de drenar. Sí, y la parte del psicólogo es importante. Mira, ahora no sé si de todas las federaciones. Creo que boxeo también, que está al ladito de Taekwondo, Pro Taekwondo. De manera especial, tiene una psicóloga asignada, y esa psicóloga es semanal, tiene secciones con los atletas. Y es como que contar cómo vas el día a día, ayuda muchísimo. Claro. Pero no sé si toda la disciplina lo están haciendo. Pero es como que años atrás no sucedía. Pero ya en adelante esperamos que esa parte psicológica es acompañamiento. ¿Qué tiempo más o menos tiene esto pasando, lo del acompañamiento psicológico? Lleva unos años. Sí. Lo que pasa es que muchos atletas, que primero es un proceso de hacerle entender a la atleta que es también una necesidad y es más importante que el entrenamiento. Porque todo el mundo viene y dice que no, que tú estás loco. No, te van a tratar porque tú estás loco. Tienen que luchar con esa creencia para después poder darle la ayuda. Entender la importancia del acompañamiento de un psicólogo, que es otra parte. Bueno, eso es muy importante saber que aquí estamos al nivel de ir acompañando la parte de la fama, de todo esto que por lo que diariamente ustedes pasan, con un acompañamiento psicológico, de poder entender y sobre todo como hablábamos del tema que a veces los niños buscan en el deporte un escape de lo que está pasando quizá en su casa. Pero, chicos, ¿qué ustedes creen que falta en el país? ¿Qué tenemos que hacer como país para mejorar la condición? Porque acabamos de ver ahora mismo, lamentablemente, no acabamos de perder la oportunidad de que el baloncesto fuera a unas olimpiadas y nuestros chicos estuvieron geniales. Felicitarlos por todo el trabajo realizado y por lo feliz que nos hicieron sentir porque creo que no habíamos estado tan cerca. Aunque me dicen que una vez le ganó República Dominicana a un equipo, el Dream Team, donde tuvo a Tom Jordan. Entonces, eso, si no lo sabía, yo quedé de fleca, de Dominicana, le ganó a Michael Jordan. Palacio de los Deportes 1984. ¿Podemos decirlo? Eso debería estar en algún lado. No, 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 propuesto, no sé, la 27, con Lincoln, en el olímpico tendría que haber una foto de esto, en el 84 rompimos a Jordan con una foto. Rompimos a Jordan. Sí, sí, sí. Al grave. Entonces, ¿qué ustedes piensan que nos falta a nosotros como país para ayudar a nuestros representantes a llegar más lejos de lo que hemos llegado? De la voz de Camil. Bueno, creo que eso es un tema que nosotros lo hemos tocado varias veces ya en varios episodios en el podcast. Los invitamos a que pase por ahí. Y al final creo que siempre concluimos en el desarrollo de la base, que es el deporte escolar, porque independientemente de la planificación que han tenido y ha mejorado mucho a través de los años con el alto rendimiento, ya lo que es las medallas centroamericanas, panamericanas, posicionar a la República Dominicana en ese puesto. Pero para lograr que Dominicana continúe subiendo, se necesita una buena base. Y ya hay programas, por ejemplo, como INEFI, que se están dedicando a mejorar el deporte escolar, porque esa es la base. Cuando tú miras a otros países y dices, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué tienen tan buen deporte? Entonces tú te vas y dices, bueno, el alto rendimiento no empieza en un centro olímpico, empieza en la escuela, empieza desde lo más básico. Desde lo más básico. Desde chiquititico. Exactamente. Un maternalito. Exactamente. El niño está aprendiendo. Lo que sea que está aprendiendo le puede servir para el alto rendimiento en cualquier deporte. Entonces, independientemente de decir que necesitamos apoyo, más dinero, más esto, no. Una buena plataforma de desarrollo en los niveles iniciales y cuestión de que lo que sea que se haga, se pueda continuar. Porque... Continuido. Exactamente. No hacemos nada, por ejemplo, que ha pasado muchas veces. Tenemos buenos momentos en el deporte y después se cae. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Entonces, bueno... Porque no tenemos una cosa que no lo recuerde. Por ejemplo, a mí me tuvo que venir a decir que nosotros le ganamos a Jordan. ¿Tú sabes lo que es tu canal de Jordan? O sea, eso debería estar en todos los lados aquí puestos. Sí, entonces el alto rendimiento recae mucho sobre... O la vez que ganó Luguelín. Es que yo me puse loca. Ya a mí casi me dio una cosa. Y o tú, o ustedes cuando ganaron. O sea, son cosas que pasan y en el momento está la euforia y uno se pone loco y todo el mundo está arriba de ustedes. Y de repente, la semana siguiente... Pero la continuidad del Estado ya es fuera del fanatismo. Eso es algo más que tienen que trabajar gubernamentalmente. Sí, es que lo que pasa es que el alto rendimiento recae sobre, por ejemplo, la federación. Entonces la federación necesita el apoyo de esto para hacer esto. Entonces la federación solamente puede trabajar esta cantidad de niños o de adolescentes. Entonces, ¿qué tú haces con todos los otros? Pero entonces cuando llegan no tienen el nivel, tú tienes que durar más tiempo. Entonces la idea es que todo aquel niño o adolescente que ya entre en alto rendimiento tenga una base. Y esa base, pues, ¿dónde más tú la haces si no es en la escuela? Por eso es que hoy día se está fomentando mucho el deporte escolar. Los chicos son parte de un programa que está tratando de abrirle los ojos, de llegar a los niños en las comunidades. Es cuestión de que si tú aprendes algo aquí, tú estás aprendiendo algo de calidad. Y cuando ya tú tienes la oportunidad de subir al alto rendimiento, ya tú tienes un camino recorrido. Y si eso pasa, vamos a tener más niños, más atletas. Y la República Dominicana va a poder no solamente tener momentos buenos en el deporte, sino tener una estructura de deporte que continúe trascendiendo y poniendo nuestro hombre en alto durante muchos años. Amén. Eso es así. Y que por favor, y que por favor, ya estamos cansados de Tik Tok, por favor. Vamos, vamos. No es tan cuando por lo que yo quiero el carácter y que para golpear personas. Tampoco eso. Señores, vamos a una pausa comercial. Y cuando retornemos, esas tres estrellas de la República Dominicana continúan aquí con nosotros y nos dirán que tanto saben de farándula. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay. ¡Suscríbete al canal!